¿Estás aprendiendo barbería? Entonces este tutorial de este barbero que te voy a mostrar a continuación te va a ayudar mucho. Con el trimmer, como lo estás viendo, como si estuvieras utilizando tu máquina, vas a hacer tu primera línea de referencia. Eso hace posible de que la marques muy bien para así tener el control. Peine 1.5. Vamos a utilizar la palanca arriba. Vamos a hacer un dedo de distancia para de esa manera tener margen de hacer un desvanecido clásico. Y muy fácil de realizar si estás iniciando en la barbería. Con el número 3, palanca arriba, vamos a utilizarla con bastante muñequeo para conectar el corte de cabello. Una vez que utilizamos el muñequeo, eso hace posible de que no creemos líneas más de las debidas para de esa forma hacerlo más rápido. 1.5. Palanca abajo o abierta. Eso hace posible de que borremos la línea que ya teníamos como referencia. La haces con bastante muñequeo para que de esa forma se conecten los laterales. Recuerda que si te está gustando este contenido puedes suscribirte y darnos un like y compartirlo. 0.5. Palanca arriba. Vamos a hacerlo con un dedo de distancia justamente donde pasamos lo que fue nuestra primera línea de referencia que fue la trimmer. Ven con bastante muñequeo hace posible de que no subamos más. En este paso ahora bajamos la misma 0.5 palanca abierta y vamos a borrar la misma línea que creamos con la 0.5. Eso hace posible de que lo hagamos con bastante muñequeo para conectar los laterales. Déjame en los comentarios que cortes de cabello se están utilizando con mayor frecuencia en tu barbería. Ahora con la tijera de entresacar vas a esculpir o vamos a quitar un poco de exceso para que no quede tan comprimido. Esta tijera de entresacar o esculpir es esencial para nosotros los barberos. Vean que solamente hay una línea que hay que borrar. Esa la vamos a borrar con la 0. Palanca arriba. Con bastante muñequeo hace posible de que borremos esa línea. Y este es el resultado final. Déjame en los comentarios que te pareció y los leo. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. 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 Chao.